Muy buenas a todos y bienvenidos a Shadow of the Colossus. Ahora pues nos ha dicho que en el vídeo anterior nos dijo que teníamos que ir a la costa, si mal no recuerdo. Así que vamos a la costa. Creo que ahora donde está la costa. Si mal no recuerdo hay un trofeo de que tienes que rezar en que lo voy a hacer en todos los altares incluyó la caza de bichos ya os digo que os la haremos en vídeos más tarde y se me está acabando la batería del móvil a ver Sí, sí, recuerdo que estaba como bajando un precipicio. Vale, vamos. Yo no sé por qué se ve así en la cámara. ¿En serio no hay un texto de cámara? Aquí. Está todo bien. No, no puedo hablar. A ver. Vale. En el índice de la costa, ahora no me acuerdo. Dándole al cuadrado también... Dándole al cuadrado también saca la espada. Era por aquí, ¿no? Es ahí abajo. Si mal no recuerdo. Yo es que cuanto más juego este juego más me gusta. Luego lo que no me gusta tanto es... ...los colosos cronometrados porque te dan X tiempo para pasártelo. Y si mal... Pero no sé... Lo que no me acuerdo es... Si es... Uy, eso es todo. Si directamente te pone en contra del coloso... ...o también te cuenta el tiempo que tienes que gastar en ir a por él. Eso está ahí. Muy bien. Vamos. Vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Wow. No, va, y te cuore irá. Vale, ya estamos aquí. A ver ahora dónde está el coloso. Yo estoy cualera. Uy, me creía que era eso. Alguien que susto me ha dado. Que si no hay luz. Vamos a ir a la luz, a ver. Hola. No sé por qué se ha tirado. Vale, a ver. Está... Está por aquí. Te ha dicho una cueva, ¿no? Dormir. ¿Será esta la cueva? Pero esto no tiene pinta de cueva. ¿No? Ah, va. Pues sí. Dios, esta es enorme. Este era el que había que darle, creo... En las plantas de los pies. Sí, este era de la planta de los pies. Vale, a ver, un momento. A ver. No me acuerdo si era en todas las plantas de los pies o solo el... Vale. Mira, aquí hay. Sí, era en todas. Ah. Ah. Menos mal que la... Que la... Las flechas son Infinity. Hola. Levanta el queso. Vamos a ver. Ahora sí le tengo que dar, ¿eh? Vamos para abajo. A ver. Ahora. Vale. Ah, por donde me engancho No Aquí Eh No te engancha ahí, tío No, no se engancha Va a estar a casa con este Vamos a ver Ah, macho, está difícil Que tiene que haber un truco, pues sí Quiero cara a este No, me cago en la leche ¿Dónde está este? A ver si ya, si sarto para aquí Y puedo enganchar Tío, onda, eh Ah, bueno Aquí tiene Madre mía Soy penoso, eh Acá ahí tiene eso Y no sé yo si tendré que darle Dime que haber Un sitio en que yo pueda engancharme Pero es que no sé Ah, míralo Esto es pelaje, ¿no? Claro Claro Vale, vale Yo estaba en que tenía que subir por una cosa de esas Ah, es que fine Bueno, vale Ahora vamos a ver Donde tiene este Ay, no cae todo así A ver Ah, mira aquí Me voy a enganchar ¿Por qué? Menos mal Esto es el culo o la cabeza Tiene pinta cool Peliculo, sí Placa Y Placa Y No No Si mal no recuerdo Ahora estaba en la cabeza Casi siempre el último El de los últimos Está en la cabeza Vamos a ir por aquí Por la columna Debería estar por aquí ya, ¿eh? Cámbialo Ya os digo Casi siempre está en la cabeza Cuando un coloso tiene Está normal Si no está enfadado Los ojos los tiene azules Y si Cuando está así Para atacar Y todas esas cosas Se le ponen rojo Quiero que uno más, ¿eh? Y tengo resistencia Acá lo amarillo de sobra Así que Vamos Una, dos Y ¿Muerto? No Se queda uno más Se me está acabando La resistencia Vamos Yo creo que ya sí, ¿eh? Estamos El mamú ¡Muerto! 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 Madre mía No sabía como subir También que susto eso También que susto eso A ver si ponen una X O lo que sea O directamente el mapa es así Y me enseña las caras De todos los colosos ¡Muerto! 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 Un corcet, o sea si, un caballo. Un caballo, literalmente. Vale, vamos a ver eso y ya lo dejamos por aquí el capitulito. ¿No? Ah mira, solo te pone, te pone los clases que estás cargado, por ejemplo, que el número uno es el de la, el primero de la derecha ¿no? Y el número dos, el segundo, no, el se, no, el primero es, hostia. Ah no, el primero es el uno, luego, es decir, coño, el primero es el uno, vale, 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 vale. Y no puedo darle ni nada ¿no? Solo que me dicen dónde está cada, dónde estaba cada uno. Está bien, está interesante. Bueno pues chicos, lo dejamos por aquí, vale, y en el siguiente pues vamos a por el tercero. Nos vemos, adiós.